El Valle de Tehuacán está conformado por un gran número de pueblitos pintorescos ricos en tradiciones y costumbres, uno de ellos es San Esteban Necoscalco, que es famoso no sólo por la calidez de su gente trabajadora, sino por la aparición de su santo patrón, San Esteban Primer Mártir, y es que cada 3 de agosto conmemoran la aparición de este santo. El día comienza muy temprano cuando las familias de diferentes lugares del Valle de Tehuacán y otros poblados de Oaxaca y Veracruz emprenden el camino hacia la cumbre de Necosla, llamada así el cerro donde cuentan fue la aparición de San Esteban Mártir. Al asomarse los primeros rayos del sol en la colina, comienza la peregrinación de familias que caminan entre veredas peligrosas por la montaña y que en su paso, atareados con flores, comida y niños en la espalda y a pie, esquivan los peligros de la naturaleza hasta donde los lleva su fe. Durante horas los cerros que envuelven el santuario de San Esteban, lucen llenos de colorido y alegría de personas que mientras arriban van cantando, platicando y otros como yo, respirando fuertemente por la subida, esquivando piedras, espinas y voladeros para no dar un mal paso y caer entre las rocas con un destino fatal. Después de caminar varios kilómetros, por fin llegamos a la cima del cerro más alto. Al fondo se logra ver un filado de escalones que conducen a una capilla llena de flores que adornan la imagen de San Esteban. El lugar luce repleto de las personas que han llegado antes que nosotros y esperan la hora de la celebración, mientras tanto todo es alegría, fiesta y devoción. El tiempo se detiene, el silencio se convierte en buchisio, truenan los cohetes anunciando la misa, todos se acercan y empieza la celebración cargada de misticismo, fe y oración. Al término de la misa inicia la procesión, se acercan las personas que van a cargar al santo y caminan con júbilo entre cantos y confeti. Cuenta la historia que fue en este lugar donde precisamente se les apareció a los pastores San Esteban, pidiéndoles que le construyeran esta capilla. Pero ellos no le creyeron, pensaron que era un ladrón, lo amarraron y lo llevaron al pueblo donde le metieron a un gallinero y cuando lo buscaron desapareció, por lo que finalmente vinieron hasta Keanecosla a construir lo que él pidió y desde ese día los pobladores le atribuyen muchos milagros. Al término de la celebración, todos los ahí presentes somos partícipes de la comida que los mayordomos han preparado para todos. En esta ocasión el banquete es de carnitas y además el acompañamiento de la banda de música que ameniza la tarde y que los visitantes agradecen conviviendo y festejando con San Esteban. Al filo de las cuatro de la tarde, cuando los rayos del sol se empiezan a ocultar y se asoman las nubes en los altos de la Sierra Negra, grandes y pequeños inician nuevamente la travesía de regreso y es que la bajada es más fácil, dicen algunos, pero también la más peligrosa. Entre desfiladeros empinados y peñascos es el camino más corto, dicen los peregrinos, pero resulta ser el más riesgoso para bajar y llegar al pueblo. Hasta el próximo año volveremos a Necostla, se escucha a propios y extraños, sin saber que ese año que ellos nombran no será igual, porque una pandemia se acerca y los planes van a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!